Don Ricardo Ospina, pero antes, Silvia, situación en las diferentes regiones del país. Hay afectaciones muy graves para la economía nacional, para los campesinos, y como siempre decimos, para los paganinis, que seguimos siendo los ciudadanos. Los ciudadanos, Jorge Alfredo, mire, la verdad es que la situación es muy compleja en varios departamentos del país. Hay al menos cinco vías nacionales que están siendo bloqueadas. Las alcaldías están cancelando clases, las empresas de transporte intermunicipal cerrando taquillas porque no hay condiciones para la movilidad. Todo esto, además, en medio de la alerta que ya están lanzando los diferentes gremios alrededor de lo que podría ser un desabastecimiento de algunos alimentos, el aumento en el precio de otros y también una situación compleja en materia de la carne de cerdo, la carne de res, los huevos y, por supuesto, también el pollo. Así que vamos a hacer un recorrido por las principales ciudades de Colombia para contarles cómo avanza este paro camionero. En Bucaramanga, por el paro camionero, persisten los problemas de movilidad sobre la vía que comunica a Girón y con el aeropuerto Palo Negro, especialmente en el sector conocido como Puente Palenque y Chimitá. También se reportan problemas de movilidad entre la vía Florida Blanca-Piedecuesta. Son 23 los puntos críticos y bloqueados a esta hora en el departamento de Santander. En algunas estaciones de servicio ya escasea la gasolina. Las manifestaciones de la vía al llano se fortalecen al pasar las horas. Los mismos transportadores están colocando sus alimentos a disposición de los protestantes para preparar la alimentación de todas las personas que se encuentran acá en este punto. También hay que hablar de la solidaridad de las personas en Villavicencio quienes han acudido al llamado a los transportadores que están vendiendo la carga que en ocasiones están a punto de perderse o dañarse. En Manizales continúan los bloqueos intermitentes en el sector de Maltería sobre la vía Panamericana. Los transportadores de carga no permiten el tránsito de ningún tipo de camión, aunque están garantizando el tránsito de vehículos particulares y también de emergencia. Por otra parte, en la terminal de transportes de Los Cámbulos, en la capital caldense, 15 de las 21 empresas transportadoras intermunicipales cerraron sus taquillas y ya no se consiguen pasajes para destinos como Bogotá, Medellín, Cali, Pera, Iraybagué, Neiva, entre otros. Los bloqueos persisten en las diferentes entradas y salidas de Cali. En el norte de la ciudad, en los sectores de Menga y Zameco, los vehículos impiden el paso en este sector. En el municipio de Yumbo, los bloqueos se presentan en Sencar y en la vía Mulaló, corredor que también conecta con el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón. También se presentan bloqueos en Tuluá, Ayotoco y afectaciones en el norte del valle por los bloqueos en el sur del departamento de Rizaralda. Finalmente, en Lobo Guerrero y Buenaventura, los camioneros unieron al paro y realizan un bloqueo en la vía hacia el puerto, cerca al peaje y en la entrada a Buenaventura. Los conductores de transporte público se sumaron al paro de camioneros en la ciudad de Popayán. Los conductores bloquean diferentes sectores de la capital del Cauca. En sitios como el Tablazo o la Variante Sur, los transportadores atravesaron sus vehículos y no permiten la movilidad. Por su parte, los camioneros se han apostado en el norte y el sur de la capital del Cauca realizando bloqueos intermitentes. Permanente cubrimiento de esta situación en el país con nuestros corresponsales de Blue Radio. Estamos al lado de la gente, estamos con los ciudadanos, estamos con la gente afectada por estas horas y estos días de paro de transportadores. Bloqueos en muchas zonas del país, como lo acaban de escuchar. Esta noche...